Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a Hello Cádiz. En el programa de hoy vamos a tratar un congreso sobre turismo inclusivo... ...y también visitaremos el nuevo hotel de Cádiz. El turismo inclusivo es aquel que busca adecuar los entornos, productos y servicios turísticos... ...de manera que permitan el acceso, uso y disfrute a todas las personas... ...en igualdad de condiciones, de oportunidades, de una manera segura, cómoda, autónoma y normalizada. Pensando en esto, nos hemos propuesto desde Hello Cádiz analizar este tipo de turismo inclusivo... ...y para ello hemos querido hablar con Ana María San Juan, CEO de Humanamente Comunicación Saludable... ...porque lidera un proyecto que consiste en el segundo congreso de turismo inclusivo... ...que se celebrará en Cádiz en 2023. Vais a celebrar en 2003 un encuentro único, el segundo congreso nacional networking inclusivo y accesible. ¿En qué consiste? Bueno, ya iniciamos nuestra andadura en noviembre del año pasado... ...para celebrar el primer congreso nacional de networking inclusivo y accesible... ...que se celebró en junio, el primer congreso nacional de networking inclusivo y accesible... ...se celebró en junio de este año, el 1 y 2 de junio, aquí en la provincia de Cádiz en Conde. Venimos además de un resultado maravilloso que significa poner a cohesionar todos los agentes activos... ...tejido empresarial, tejido asociativo e institucional. Y eso significa poner a todas las instituciones, a todas las entidades y organizaciones... ...en un contexto para apreciar, valorar y sobre todo aprender qué es la discapacidad. Existen unos resultados, que por eso nace este proyecto, unos resultados con respecto a la empleabilidad en personas con discapacidad. Yo desde Humanamente Comunicación Saludable, desde mi empresa, desarrollo proyectos de innovación social y empresarial... ...donde lo que hacemos es ver un poco cuáles son las necesidades y las inquietudes que en la sociedad... ...como empresa podamos participar y contribuir. Y me di cuenta en el 2019, 2018-2019, que las personas con discapacidad tenían tres veces menos oportunidades de empleo... ...que las personas con discapacidad. Pero si nos vamos a mujer con discapacidad son tres veces menos de las tres veces menos. Entonces de ahí surge el proyecto. Claro, surge de tu capacidad de observar y de ver una grieta en la sociedad y paliarla. ¿Y cómo te pones en marcha? Pues me pongo en marcha, imagínate Macarena, que somos tú y yo, somos compañeras, amigas... ...tú eres una profesional, te dedicas a la comunicación y te llamo y te digo Macarena, tengo esta idea y quiero ponerla en marcha. Y tú me dices, pues cuenta conmigo. Y cuenta conmigo significa, cuento con tus recursos, con tus contactos, con tu experiencia, con aquello que tú puedas aportar. Pues eso hice con cada una de las personas que creía que formaban parte, que íbamos a formar parte de un gran equipo. Una compañera, abogada, Rosario Gutiérrez de Almenara de San Fernando. Una compañera, amiga, Alba Jiménez, fisioterapeuta en salud mental. Y así en un sinfín de personas que han ido acompañando este proyecto y han ido aportando valor, sobre todo aportando lo mejor de cada una de ellas. En total comenzamos siete, siete mujeres de la provincia de Cádiz, San Fernando, Chiclana, Jerez... Y nos pusimos en marcha. Y antes de celebrar ese primer congreso hicimos ocho acciones previas. Porque es muy interesante antes de celebrar algo, hacer un camino previo, un camino de la integración. Porque lo que había era un gran desconocimiento hacia la discapacidad. El tejido empresarial necesitaba conocer qué es la discapacidad para poder enfrentar y para poder afrontar esos miedos que existen hacia lo desconocido. Así que hicimos ocho jornadas, ocho eventos. Senderismo inclusivo en pleno parque natural de la Sierra de Villaluna del Rosario. Una cata sensorial de vinos en la Cátedra de Turismo Inclusivo de Jerez. Jornadas formativas. Todo eso para que cuando llegásemos al congreso, hemos vivido, hemos compartido, hemos aprendido diferentes, distintos colectivos, todos unidos. Este proyecto está muy vinculado y conectado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a esa Agenda 2030. Y de la Agenda 2030 podemos resaltar que hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hay uno que es fundamental. Que es el número 17, que son las alianzas. Y eso tiene que ver con la participación colectiva. Necesitamos empezar a crear alianzas para ir todos, todas, unidas, unidos de la mano, hacia conseguir una mejor sociedad. Una sociedad igualitaria, equitativa, una sociedad inclusiva, accesible, sostenible. Y este proyecto tiene como objetivo situar y posicionar a la provincia de Cádiz como una ciudad inclusiva, accesible y sostenible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Transformando las miradas. Transformando la mirada y cambiando la mirada. Y el tejido empresarial puede aportar mucho, mucho valor a esta transformación. Este cambio de paradigma o este intento de cambio de paradigma desde la justicia social y desde esta grieta que veníamos hablando, os ha llevado a recibir un premio. Después del Congreso hemos estado como proyecto, hemos podido acceder a diferentes fundaciones que conceden algunos reconocimientos, algunos méritos y sobre todo muchas fundaciones conceden ese reconocimiento a proyectos que no solamente venen un producto o un servicio a empresas sino que además están aportando valor a la sociedad. Es decir, están contribuyendo a que exista un impacto social positivo. Entonces empezamos con Andalucía Emprende, que quedamos como uno de los proyectos referentes en nuestra provincia que mayor impacto social positivo estaba aportando. Como humanamente, como empresa, como sociedad limitada, la entidad se ha adherido a la Carta de la Diversidad que hemos firmado con la Fundación Diversidad en Madrid y que también hay una serie de reconocimientos y eso nos vincula, nos compromete, porque somos empresa que nos hemos comprometido nos hemos adherido a una manera de comportarnos, una manera de actuar. Y después estamos también ahí con la Fundación Cheap to Be, que ha celebrado su noveno foro en el World Trade Center de Barcelona y hemos estado ahí como uno de los proyectos pioneros, porque recién prácticamente este proyecto ha nacido y además es importante que sepamos que ha nacido de la provincia de Cádiz. Y hemos estado ahí en Barcelona durante un día entero compartiendo muchísimas otras empresas nacionales e internacionales porque hemos estado entre los siete proyectos de 35 preseleccionados. Entonces eso es algo muy importante que este primer proyecto ha conseguido y queremos avanzar, queremos avanzar para poder conseguir este propósito. Por eso vamos ahora a ese segundo congreso. ¿Qué es el turismo inclusivo y accesible? Pues mira, por darte un dato en Matarena, existen mil millones de personas con discapacidad en el mundo. 90 millones de personas están en Europa. Y de las 90 millones que existen de personas con discapacidad en Europa, hay 36 millones que no viajan. No viajan, tienen perfectamente recursos económicos, pero no viajan por la inseguridad de dónde van a ir, a qué ciudad. Donde sea accesible, donde exista una accesibilidad universal, donde sea sostenible y donde sea inclusiva. Pero es que en España hay dos millones y medio de personas que no viajan. Ya no solamente las personas con discapacidad que tengan recursos y que quieran viajar y que puedan viajar y que tienen todo el derecho de poder viajar, sino que también van acompañadas de esos apoyos. Entonces simplemente tenemos que dar un cambio, hacer un cambio de mirada y situarnos como una ciudad accesible, sostenible e inclusiva. Para que muchísimas personas con discapacidad tengan la posibilidad de poder viajar, de poder disfrutar de espacios naturales, de hoteles, de playas, igual que una persona sin discapacidad. Es importante saber que la discapacidad es inherente al ser humano. La discapacidad no es algo externo, no es algo que es de unas personas o de pocas personas. La discapacidad pertenece internamente al ser humano. En algún momento de nuestra vida vamos a tener discapacidad. O bien al nacer, o bien porque suframos un accidente, o bien por una enfermedad, o a medida que va pasando el tiempo, pues vamos cumpliendo años y vamos perdiendo facultades sensoriales, físicas. Y eso finalmente nos hace entender que la discapacidad no es algo externo, es algo interno. Va con el ser humano. Si empezamos a cambiar esa mirada hacia la discapacidad, tomaremos conciencia de crear espacios accesibles, desde una accesibilidad universal, no solamente una accesibilidad física, sino que también exista y esté contemplada la discapacidad sensorial y la discapacidad cognitiva e intelectual. ¿Qué temas se van a tratar en este Congreso de Turismo Inclusivo y Sostenible? Pues mira, vamos a hacer antes igual que hicimos para el primer Congreso, que hicimos como un camino previo de ocho jornadas. En el segundo Congreso vamos a hacer cuatro, cuatro eventos previos. Y vamos a tratar la justicia social y la diversidad como primer tema importante. Vamos a tratar el turismo inclusivo y accesible, las comunidades y ciudades accesibles, sostenibles e inclusivas, y la tecnología al servicio de la diversidad, la tecnología al servicio de las personas. ¿Sabéis qué ponentes vais a traer? ¿Qué tenéis ya organizado? Bueno, el Congreso se va a celebrar porque esas cuatro primeras acciones serán los primeros meses del año y luego en septiembre tendremos la posibilidad de disfrutar de un Congreso, al igual que el primero que fueron dos días, pues también. Y estamos ahí barajando pues varias personas que no te puedo decir mucho, pero sí que, por ejemplo, en el primer Congreso pues tuvimos a Irene Villa, tuvimos a Cipri Quinta, a Cisco García, tuvimos a la socióloga Alicia Aradilla, es decir, tuvimos a muchísimas personas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia del primer Congreso? ¿Qué sacaste? ¿Qué trajisteis de ahí? Pues mira, la experiencia mía personal fue una experiencia de integración, fue una experiencia de poder facilitar espacio, un espacio donde convivieran y aprendieran muchas personas sobre la discapacidad. Y la experiencia, el feedback que me han podido facilitar las 65 organizaciones, porque han sido 65, 45 empresas, 15 fundaciones, federaciones y asociaciones y cinco instituciones públicas, esas 220, 230 personas que estuvieron ahí, el feedback que nos ofrecen es, wow, no he vivido algo parecido en mi vida, he podido aprender tanto de lo que es la discapacidad, he podido aprender tanto de lo que significa el poder compartir simplemente un espacio con una persona con discapacidad, ya te sitúa con una mirada distinta. Ana, de manera personal, ¿qué vivencia ha tenido usted para que le preocupen estos temas y que desde su empresa se preocupe y se ocupe? Ana, de manera personal, mi madre, por ejemplo, tiene discapacidad. Mi hermana tiene una discapacidad también. Entonces, para mí la discapacidad no es algo que yo haya visto en la calle, sino que he convivido con ella. Y gracias a esa convivencia, es por lo que tengo quizás, esa sensibilidad, no sensibilidad, pero sí una naturalización de lo que es la discapacidad. Para mí no es algo que me produzca una cierta inquietud, sino que para mí es natural, es algo totalmente natural que personas de mi familia hayan tenido discapacidad y yo he podido convivir y aprender de la discapacidad. Ha sido para mí enriquecer mi vida, siempre lo digo, ha enriquecido mi vida. Las personas con discapacidad enriquecen la vida. Realmente es la discapacidad, hay que verla como una diversidad. ¿Diferentes capacidades? Sí. Es que el término ya en sí, discapacidad. A veces es mejor tratar diferentes capacidades, porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas capacidades y qué bello que eso sea así, ¿no? Sí, Macarena, es muy interesante lo que dices, porque cuando comencé con el proyecto hay los términos que se pueden utilizar, discapacidad o diversidad funcional. Sin embargo, ¿por qué utilizamos los dos términos? Porque preguntamos a las personas con discapacidad, oye, ¿cómo? ¿Persona con discapacidad o persona con diversidad funcional? Y hay de todo tipo de respuestas. Entonces, por eso acogemos los dos términos. Por ejemplo, CERMI y CERMI estatal, pues habla de discapacidad. Persona con discapacidad, no discapacitado ni discapacitada. Persona con, porque sobre todo hay que poner a la persona en el centro. La dignidad de la persona va por delante. Entonces, persona con discapacidad o persona con diversidad funcional. Y las respuestas de cada una de las personas que tienen discapacidad o diversidad funcional, pues son diversas y son distintas. Entonces, por eso acuñamos los dos términos en todo lo que es la documentación técnica. ¿De qué adolece España como lugar donde recibimos, bueno, casi que vivimos del turismo? Andalucía, Cádiz, ¿cómo lo ves tú? Necesitamos que nuestras ciudades sean mucho más accesibles. No lo somos. Es decir, si tenemos que hacer un recorrido, ir de aquí, por ejemplo, a la playa, nos encontramos con que la accesibilidad, no solamente física, sino para una persona que ciega, pues se pueda encontrar con ciertas barreras. Necesitamos que nuestras ciudades sean accesibles. Necesitamos que los negocios, los comercios, sean accesibles. Que si yo tengo una discapacidad y voy en silla de ruedas, no puedo entrar en un comercio sin un escalón. Tan simple como eso. Necesitamos empezar a cambiar esa mirada. Y ver que las ciudades tienen que ser para todas las personas, con todo el abanico de la diversidad. ¿Tenéis fecha? 21 de septiembre del año que viene es el segundo congreso. Esa es la fecha fijada. Estamos ahora y de aquí hacemos un gran llamamiento a estas instituciones públicas, porque son fundamentales que tanto Diputación Junta de Andalucía, ayuntamientos, pues estén codo a codo, mano a mano, pues haciendo todo lo posible para materializar este proyecto. Porque la provincia de Cádiz necesita este proyecto. Hay una cosa que te voy a decir, Macarena, y es que en un principio este proyecto estaba pensado, después de las respuestas de muchas empresas y organizaciones que vinieron de fuera de otras provincias de España, estaba pensado en hacerlo en diferentes ciudades de España. Pero hemos decidido finalmente que se quede en la provincia de Cádiz. Que se quede en la provincia de Cádiz con todas sus comarcas, con la comarca de La Janda, con la comarca de la Sierra de Cádiz, con la comarca de Jerez y su entorno, con la bahía de Cádiz, con la comarca del campo de Gibraltar. Y eso va a hacer que potenciemos y que hagamos una transformación real y una transformación muy, muy positiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Onda, Cádiz de Leviso. Gracias. Ya ha abierto el Hotel Cádiz Bahía, un hotel de cuatro estrellas que se ubica en primera línea de la Playa Victoria de la Capital. Cuenta con suites de lujo, apartamentos, parking, restaurantes, chill-out, piscinas e instalaciones para poder acoger eventos de todo tipo, con más de 1.200 metros cuadrados de salas. Vamos a ver cómo es este hotel. Ya por fin, con muchas ganas, mucha ilusión que teníamos, porque desde que en el 2019 nos adjudicaron el concurso, lo ganamos y nos comunicaron que íbamos a tener este proyecto tan importante, pues bueno, la verdad que ha pasado demasiado tiempo, muy a nuestro pesar, porque a lo que se une una apertura normal, se han integrado otra serie de circunstancias externas a nosotros que nos han impedido poder abrir antes, pero como bien decir, la verdad que por fin ha llegado el día y con una ilusión y unas expectativas enormes. Es un poco el curso de las obras y de la terminación de los últimos remates que se le está dando en el hotel, y que al final tienes que fijar una fecha. El puente tampoco ha influido, pero era más importante fijar una fecha y salir ya adelante. Y hemos dicho esto y listo, ya está. Ahora mismo tenemos una expectativa buena de ocupación. Lanzamos hace poco una oferta de promoción para los 100 primeros clientes con un 25% de descuento. Creo que estamos ya un poco ahí en la línea de esa oferta y irá más. Yo creo que la ocupación va a ser bastante buena, porque el puente en general aquí en Cádiz es bueno, a pesar de que parece que las previsiones del tiempo son un poquito malas. Pero bueno, el poder venir aquí y disfrutar del hotel yo creo que va a ser un atractivo. Vengo de viajes de estar en Málaga, en Madrid, en Barcelona durante dos o tres semanas, y los compañeros a nivel profesional me comentaban, ya era hora de que en Cádiz hubiera un producto diferente, nuevo, y que aportara algo más a la ciudad de lo que había. Aparte de lo que es el incremento de plazas hoteleras, era también importante para nosotros la capacidad que tenemos a nivel de salas y de espacios polivalentes, más de 1.200 metros cuadrados, con algo especial que no tiene ni muchos hoteles de otras capitales como es el Auditorio. Y bueno, pues el hecho de que vengamos a sumar hace que esos profesionales que traen negocios y eventos a la ciudad puedan contar más con este destino. Bueno, pues te voy a decir una cosa, me he enterado más por vosotros de los medios de comunicación, por los medios de comunicación, porque yo por mi trabajo he estado más intentando vender el hotel y las instalaciones, y me he enterado más por la prensa del número de establecimientos y de la oferta gastronómica que van a haber aquí, pero creo que ya prácticamente ha salido publicado un poco la variedad de la oferta gastronómica que vamos a tener aquí en los locales comerciales. Creo que habéis hablado de Foster Hollywood, de Cien Montaditos, La Mafia, una heladería muy famosa aquí de Cádiz, en fin, que la verdad que va a haber de todo. Esto va a dinamizar esta zona y que también le hace falta. Digamos que dependerá de las empresas que vayan haciendo sus aperturas, sus obras y su acondicionamiento a cada uno de sus negocios. No es algo, será escalonado. Habrá empresas que le interese tenerla abierta durante el mes de diciembre, y otros pues serán a partir de enero, que también ha salido publicado. Sabéis que en Q-Hotel tenemos hoteles y apartamentos en Tarifa, en Zahara de los Sacunes y ahora aquí en Cádiz. Por volumen y por número de habitaciones y espacios polivalentes, este ocuparía evidentemente el número uno. Pero bueno, eso no quita que descuidemos al resto de hoteles que tenemos en Tarifa en Zahara y que estamos, os comento, os informo que estamos empezando las obras de otro nuevo hotel en Tarifa, junto al Tarifa Lance que tenemos, que también va a tener un número de habitaciones importante y un salón de convenciones que en toda la zona no hay nada por allí. Hay cosas cerradas ya para, de hecho se han hecho ya cosas aquí a puerta cerrada, algún evento, como piedra de toque, y para el mes de enero tenemos ya cerrado un evento importante. sector médico, sector farmacéutico y vienen muchos más, porque como os comentaba, vengo de una ronda por Málaga, Madrid y Barcelona y la verdad que vengo derrotado, cansado, pero vengo con una ilusión porque solo con fotografía ni material todavía, bueno, porque estamos todavía ahí terminando de abrir, pero el personal, los compañeros, las empresas de eventos, de marketing y de publicidad se han quedado alucinados con el hotel. Y bueno, me vengo, como dice, con la saca llena de cositas, me vengo muy contento la verdad. ¿Cuántas reservas hay en el hotel? Aproximadamente, bueno, abrimos ventas hace poquito realmente, abrimos ventas hace un par de días solamente, pero la verdad es que estamos teniendo muchísimo volumen de llamadas y la verdad es que las expectativas todo va subiendo, va subiendo ahora mismo y va encrechendo, como digo yo, y entonces ahora mismo aproximadamente empezamos con unas 15 llegadas y alrededor mañana tenemos un poquito menos, pero después va todo encrechendo, porque es verdad que también tenemos ahora mismo el puente y entonces van subiendo el número, a lo mejor alrededor de 20, 25 llegadas aproximadamente. ¿Qué tipo de turistas van a alojarse? Pues a todo tipo de turistas realmente, es decir, aquí nos podemos encontrar, está todo enfocado tanto al turismo nacional como de forma internacional, además tanto a parejas como a personas, a familias con niños, con bebés, tenemos también su cuna todo preparado y tenemos diferentes tipologías de habitaciones porque hay muchísimas y además tenemos habitaciones muy grandes para que son familias también que son grandes, que a lo mejor para cinco personas o para seis personas, podemos habituar un poquito para todo. ¿Hay una piscina privada? Sí, bueno, de uso privado tenemos las habitaciones Swimap, que en estas habitaciones son compartidas, digamos, con más habitaciones y tenemos, sí que es cierto, otras habitaciones que se llaman Swimap superiores porque son las que tienen las fiestas mar y también son compartidas con más habitaciones. Pero sí es verdad que hay un par de habitaciones que son un poco más características, concretamente se llama la Suite Master, que es una habitación que se compone de dos habitaciones para familias mucho más grandes, como he dicho, y esa habitación que tenga acceso a una piscina semicompartida es como más privada. No llega a ser porque piscina privada en una habitación no tenemos, pero sí que es cierto que es una habitación muy grande, con muchas características, con muchos servicios incluidos y la verdad es que es maravilloso, es una de las mejores habitaciones que tenemos. ¿El hotel cuenta también con un auditorio? Sí, bueno, tenemos el auditorio, diferentes salas para reuniones y con salas inmensas para hacer congresos, senados, o sea, tenemos aquí para hacer muchísimas reuniones de todo tipo. Tenemos eventos confirmados y para enero, ahora, además de alrededor de casi 200 habitaciones ya confirmadas, más las salas, todas las salas para ese congreso ya también confirmadas y el auditorio, todo, la verdad es que muy bien. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la semana que viene con más cositas, muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!